y yo sé que tú estás pendiente a esos ejercicios y tú sabes aguantadita y modificado para para el bombón y de esto va a ser 13 de 8 en cada piernita mirad aquí subo y llevo atrás subo y llevo atrás hace esa contracción que está aguantando me con una contracción abdominal llevo brazo bien bonito también tú sabes aprovechó todo voy atrás cuando voy atrás a abro el pecho subo abdominal ahí la rodilla aprieto el abdominal lo que quiero es que usted vea la posición que usted va a asumir y abro pecho y voy atrás y esto usted también lo va a hacer al otro lado porque tenemos dos lados oye y lo voy a demostrar aquí boom 90 90 90 boom y voy atrás estás aguantadita verdad para teniendo tienes ahí esa ayuda aprieto y los primeros usted los va a ver como que son un suavecito para hacer ok y mientras usted piensa en ese movimiento hágalo correctamente abro esa contracción del glúteo linda cuando voy atrás como si estuviera empujando a alguien no los he contado ni nada pero yo quiero solamente verdad demostrarlo lo que usted va a hacer parece que no mojan pero empapas vamos al otro este simple movimiento se va a hacer de costadita de la pared y va a llevar su pelvis al frente y esos brazos derechitos arriba 100 veces diarios para ayudarle a mejorar su abdomen su espalda los rollitos esos que usted los encuentra tan difícil para sacar esto es perfecto para eso mire el movimiento no lo hagan o tiene que hacerlo rápido cuando va al frente hay una contracción en el glúteo y si tú te crees que no trabaja ponte a hacerlo para que tú veas esto sí es súper mega intenso pero yo sé que poquito a poco tú puedes lograrlo porque tú puedes comenzar acá arriba llevándolo lado a lado míralo aquí no estás tan alta no estás tan bajita y vas a trabajar los oblicuos aquí pero si tú quieres ir un poco más intenso mira la otra posición y aquí estoy en medium high ya tú sabes entre caliente y mediano calientito y mediano lo mismo lado a lado bien suave sostengo voy lado lado oye permite un poquitito más suavemente vamos a bajar un poquitito más para que lo vean y ahora estamos en el hot hot calientísimo y me voy lado a lado suave ok me quedo en el de arriba no mojan empapan trabajan y vas a tener la fuerza para tener ese cuerpo con dolor vivir ahí dentro hazlo